Testimonio tangible de la tradición campesina canolesa es el Museo del Arte Oleícolo. Inaugurado por la Proloco el 5 de mayo 2012, después de una atenta restauración, el museo surge en un antiguo hipogeo fuertemente querido y realizado por la familia Piccino, alrededor de la mitad del siglo XIX, para ser después entregado a la familia del caballer Ubaldo Villani. Visitando el museo nos encontramos dos diferentes sistemas productivos perfectamente reproducidos, el más antiguo, atracción animal, y el más moderno, de tipo mecánico-eléctrico. Hay una sección en el museo dedicada a los antiguos instrumentos de trabajo. Estos, donados por los habitantes de Cárnole, están expuestos en una habitación dedicada a esta finalidad. Además, una pequeña sección arqueológica del museo está dedicada a las reliquias recobradas en el territorio de Cárnole y cuidadosamente catalogadas y expuestas al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!